A Santiago me voy Al llegar brindaré que me traigan algún bombo De esos que hace don González en el barrio de Guaycombo Me llevo mi bandoneón Mi guitarra y nada más Que otra cosa puedo llevar Ahí está lindo mi pago Machadito va a vida al día A vos con la segunda y tercera Machadito viejo y querido Cantaré, cantaré, bailaré En la casa de los cuantos